Música 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 ¡Lístate, carrera! ¡Lístate! ¡Lístate! ¡Lística! 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 ¡Lística, ahí está! ¡Gracias! 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 ¡De otro nivel! ¡Gracias! ¡Échale, guerrero! ¡Échale, guerrero! ¡Y cinco! ¡Échale, lluvia! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo aquí! ¡Muy bravo aquí! ¡Mécica! ¡Mécica! ¡Ariba las técnicas! ¡Ariba las técnicas! ¡Ariba las técnicas! ¡Ariba las técnicas! ¡Ariba los técnicos! ¡Fe seduado aquí! ¡There Taos, ¡Ey! ¡No! ¡No, Buenas, Suede! ¡Norada! ¡Hine Ruido,� bailando! ¡¡Peoria,ия! ¡AH! ah 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 ¡Abrador! ¡Mistico! 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 ¡Mistica! ¡Mistico! ¡Aralu! 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 ¡Este año la vamos a poner en la mano! ¡Aralu! ¡No! ¡Arriba el rudo! ¡No no no! ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Rídico! 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 ¡Ojo! ¡Apárate la oreja! ¡Rídico! 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 ¡Pártanle la frente a la derecha! ¡Gracias! ¡Eres cabrón, Aracu! ¡Envivo! ¡En la tercera! ¡A la lucha! ¡Arriba los rubos! ¡A la lucha! ¡Leynico! 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 ¡Mítico! 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 ¡Solta lo que lo voy! ¡Mítico! 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 ¡A la mitad! ¡Para la mitad! ¡A 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 la mitad! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia! ¡Listico! 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 ¡Suscríbete al canal!